La Antorcha de la Libertad y Unidad Centroamericana fue recibida por estudiantes del Colegio Rubendarío de Managua. Durante el recorrido, los alumnos más destacados de los centros educativos públicos y privados del país tienen el honor de transportar la flama, la cual será tomada en la tarde de este viernes por el presidente Daniel Ortega en la Plaza de la Revolución. Este 13 de septiembre, la simbólica TEA será entregada a las autoridades de Costa Rica en el paso fronterizo de Peñas Blancas para concluir su recorrido en la ciudad de Cartago el 14 de este mismo mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!